¡Hola chicas! Bienvenidas un día más a mi canal. Me voy a maquillar porque hoy nos vais a acompañar al burro Pepe. Bueno, mi hijo dice que es el burro José Manuel. No sé por qué se ha puesto ese nombre, pero bueno. Y nada, yo os quiero grabar hoy viernes un poquito y mañana sábado otro poquito. Así un día un poquito con nosotros, acompañándonos. Ya sabéis que puedo hacer cachitos pequeños porque luego el vídeo se me hace eterno. Pero como sé que os gusta y en el Instagram votasteis que queríais este vídeo hoy lunes, pues he modificado el del viernes para el lunes. O sea, el del lunes para el viernes y bueno, en fin. Claro, se ha cambiado. Así que me voy a maquillar en plan rapidito. Voy a utilizar esta base de mercadona que ya también la tenéis por el canal. Y nada, me pongo en cámara rápida para grabarme, ¿vale? ¡Gracias! I used to think if I couldn't find hope, I should just let it all go. I used to think if I couldn't make dreams come true, I should just let them all go. When life seems impossible, look from a new angle, change just one little thing. When life feels intolerable, find your true source alone. Concentrate, focus on love, focus on love, focus on love, focus on love. Reflect on love, deep in the love, deep in the love. I hope, I hope, I've taken the love, I hope, I'll give back the love. I hope, 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 I hope. When life seems impossible, look from a new angle, change just one little thing. When life feels intolerable, find your true source of love, focus, focus on all. When life seems impossible, look from a new angle, change just one little thing. When life feels intolerable, find your true source of love, focus, focus, focus on all. I used to think, if I couldn't find hope, I should just... Pues este maquillaje sencillo, ya habéis visto cómo es, rápido y veloz. Pero a mí me gusta ir maquillada a la calle. Y si no salgo maquillada a la calle, ¿dónde me va a utilizar mis maquillajes? Así que nada, os venís con nosotros y ahora os he seguido el paseo súper chulo. ¡Vamos! ¡Ay, señor! Es del Barça, yo del Bilbao. Y así, mira, del túnel. Vamos camino del burro José Manuel, como dice mi hijo que se llama. Pero bueno, esta es la carretera de Carrión, ¿vale? Para si os he ido de Ciudad Real, que lo sepáis. Sepáis que hoy hemos cambiado de rumbo. Este no es el rumbo que llevamos siempre. Mira esos abuelillos por ahí cruzando, arriesgando su vida. En fin. Así que nada, hemos cambiado de rumbo. Bueno, nosotros también estamos arriesgando nuestra vida. ¡Madre mía! Esto se debe hacer, ¿eh? Bueno, cuando digo el chino verde, que os digo que he comprado con el chino verde, es este chino de ahí. ¿Vale? Este chino de ahí. Y está en la carretera de Carrión. ¡Ay! Hemos cambiado de rumbo porque el burro José Manuel vive por aquí. Así que nada, vamos a verle. Perdón, José Manuel. ¡Hola, José Manuel! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Hola! ¡Tío! José Manuel. ¡Hola! ¡Qué bonito! Te hemos traído lechuga, una manzana y un pepino. ¿Qué te parece? ¡Qué rica sandía, tío! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito es! ¡Qué bonito es! Mira, mira, es como ASRM, ¿no? ¿Cómo cruje, chico? No, no sabemos si... ...se va a dar... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué rica sandía! ¡Qué bonito eres! ASRM. A ver si me va a comer el móvil. Las manzanas amarillas. Se nos iban a poner malas en casa, así que mira, un poco pochas, pero a él le da igual. Sí, es que no sonó tan mal. ¡Ay, qué rica, chico! Ahora vamos a ver si le gusta la lechuga. ¡Ay, que se te va a caer aquí! ¡Si se cae aquí en nuestra parte! ¡Ay, el pepino, chico! ¡Qué rico! ¡Joder, este burro se va a venir con otra casa, ¿sabes? ¿O no? Estos son manjar de dioses, ¿eh? Esto es un bufé. ¿Te gusta, César? Sí. ¿Nos llevamos a casa? ¿Lo ponemos en el garaje? ¿En el salón? ¿En el salón? ¡Qué bonito eres! ¡Me encantan los burros! La lechuga está muy rica. ¿Te puedo tocar? ¿Te puedo tocar? ¡Vina! ¡Oh, qué maravilla! ¡Me encantan los burros! En Barcelona había muchos burros. A ver, venga, dale, dale. ¿Qué tienes otras cartillas? Dale, dale, César. ¡Qué rico la lechuga! ¡Sí! Un campo que no hay nadie. Ahí están las palomitas. A ver. ¡Ay! Naturaleza, día bueno, paseo, campo. No hay nadie, ni Dios. Bueno, por ahí van otros cuantos andando por delante. Pero mira. Está genial, genial, genial. La atalaya. Allí. Mirad. La universidad de la facultad de medicina. Ahí nuestro camino de normal. Iremos por allí, por allí, por allí, por allí, por allí, por allí. Ahora el burro Pepe. O José Manuel, como dice mi hijo. Pues nos hemos venido por otro camino. Está muy bien, ¿no veis? No hay nadie. O sea, un padre con una hija por delante con un perrillo. Otro que nos hemos cruzado por atrás. Y poca cosa más. Entonces, bueno. Es placer. Hay que disfrutar de estas cosas para cuando llueva o no podamos salir de casa. Así que esto se saborea ahora mucho. En fin. Pues ya está. No me enredo más. Porque si no, se me hace un vídeo eterno. Espero que os haya gustado el pasito de hoy. Y haber conocido a José Manuel. Así que nada. Llegaremos luego a casa. Lo típico, típico. Ducharse, lavarse todo de arriba abajo. Pañuelos, mascarillas, ropa. Y cenaremos algo así en plan... No sé si tortilla francesa o quizá alguna pizza. Y ya está. Si puedo, luego os grabo un pequeño clip. Y mañana tengo sorpresa. Receta de... Ah, secreta. Si queréis verlo tenéis que seguir. No hemos tenido lechugas. Venga, ven. ¿Cómo se le llama el burro? Burro. No, no va a llegar hasta aquí. Venga, vamos. Que viene, que viene, que viene, que viene. Venga, ven. Es que no es un burro. Es como un burro caballo, ¿no? Sí. No lo ve. Oh. Que está muy rica la lechuga. Mira, mira. Por allí. Oh, qué rica, chicos. Enamoré de ti. Caminando por la calle yo le vi. Hasta luego. Gracias. Gracias por dejarnos compartir tiempo contigo. Hola, chicas. Estoy en la cocina. Sí, buenos días. Hoy ya es día... ¿Qué día es hoy? ¿14? 14 de noviembre. Sábado. Sabadete. Ayer ya no grabé nada porque ayer después del paseo... Bueno, dimos un paseo que yo no sé. Por lo menos 15 kilómetros hicimos. Luego 20. Dúchate. Tal cual, que ya nos quedamos con unas agujetas de piernas. Monumental. Bueno, ya habéis visto la parte de antes del vídeo. Así es que ya habéis conocido al burro José Manuel. Y nada. Yo... Bueno, el electro por aquí nos dije. Me hicieron el electro. Las que me seguís por el Instagram que... Aquí abajo lo dejo. O si no lo dejaba anteriormente en el vídeo. Pues nada, el electro me salió bien. No sé por qué me mando el electro. Porque, bueno, yo tengo ansiedad. Hace un par de años. Pero la llevo bastante bien controlándola. No tengo ni... Últimamente sí he tenido taquicardias y todo esto. ¿Por qué? Por eso el motivo... No fui por ese motivo al centro de salud. Sino porque fue por lo del ruido de los mocos y todo esto. Y ya le dije que tenía ansiedad. Digo, es que hay veces que me falta el aire. Digo, ya no sé si es fatiga. Si es por la ansiedad, que también da fatiga. En fin, se da fin. Total, que me mando el electro. Me lo hice y todo ok. Pero como cada día me llama un médico diferente, pues estoy un poco cabreada. Últimamente, bueno, esta mañana he estado editando a tope los vídeos que tenéis. Todos los vídeos de noviembre. Editaos, programados y todo ya de YouTube. O sea, ya nada más que falta este. Que mañana domingo pues lo editaré. Y ya os lo subiré para el lunes. Dieciséis. Así lo habéis votado en la encuesta de aquí, que voy a poner del Instagram. ¿Qué más? Os voy a contar algo. No lo sé. Ah, pues eso, que cada día me atiendo un médico nuevo. Que estoy hasta los... Porque llevo un mes y medio. Con los ruiditos... Uy, perdonad. Con los ruiditos. Cuando me encuesto, tengo ruidos como por la nariz que hacen clac, clac al respirar. Luego por la garganta. Algunas veces y otras veces por el pecho. Y ya claro, me da cosa que se me deja el pecho. Me han mandado cetiricina, acetilcisteína, pectolicina, mucosan. Y el último día me dice el médico, que sé perfectamente qué médico es. Porque yo he trabajado también en el SESCAN, en el Centro Salud. Y me conozco, pues tal. Bueno. Me dice, ¿te duele? Digo, es que me tengo que tomarme un relajante muscular. Me dijo, pero claro, una caja entera. O sea, ¿hola? No, no, pues déjatelo. Vale. Para los ruidos que llevo ya un mes y pico, no te tomes nada. Mucha agua. Mire usted, yo no llevo más que agua. Me puedo beber una Coca-Cola 00 el fin de semana. Y si eso no. Y ya está. Y el electro, ¿qué? O sea, es como si yo me pongo mi bata del SESCAN. Y no os deis por aludidos todos, ni por ofendidos, enfermeros, médicos, etc. Si me estáis viendo alguno. Pero yo estoy hablando en concreto de esta persona. Que no me tomo nada. Sigo teniendo los ruidos. Pero no me tomo nada. Llevo un mes y medio. No, ni fun ni fa. Es verdad que paciente suya no soy. Mi médico, médico de cabecera. Es un médico que hace ya bastante tiempo que no me ve. Porque pusieron a una chica sustituta. Jovencilla. Venga. Venga, tira, sal. Yoko. No quieres salir. Vaya, hombre. Y me lleva viendo. Yo pensaba que mi médico no estaba y me habían derivado mientras tanto a la otra doctora. Pero resulta que mi médico sí estaba y no me miraba yo. ¿Por qué mi médico no me ve? Que mi médico entiende de musculatura que te cagas. Pero bueno. En fin. Total. Que por hecho y por nada. Es como si me ponga una bata mía de trabajo del SESCAN. Y entonces, yo que no soy ni médico ni enfermera. Pues es la sensación que me da y es mi opinión propia, ¿vale? Ok. Personal. Y entonces me dice una persona. Es que, fíjate. Cuando me toco aquí, es que me duele. Y yo como el del chiste cogería y le diría. Pues si te tocas aquí y te duele, no te toques. Y ya te vas a tomar un paciente de amor. Un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Es lo mismo. O sea. Yo que voy a los médicos a preguntarle. ¿Qué me tomo y qué no? Porque hay medicamentos que no se pueden mezclar. Entonces, no te puedes automedicar porque sí en tu casa. Y a ellos no les gusta que te automediques. Tampoco les gusta que le hagas caso al farmacéutico. O farmacéutica. Pero ellos no te mandan nada. Entonces, yo soy la pesada de que cojo cita. Mire usted, me pasa esto. ¿Qué me tomo? ¿Me tomo esto? ¿Me lo puedo tomar con aquello? Ya está. Hombre, a ver. Me aguanto antes con mi dolencia. No es a la primer síntoma llamar al médico. Venga, sal. Que aquí salga a terraza. Y te dicen eso. Pero, pues, ¿qué haces? Nada. Pues, al final, ¿qué estoy haciendo? Tomándome pectoricina. Porque me dijo el de la farmacia. Que, bueno, pues, que para sacar los mocos. Si supone que son mocos. Porque, bueno, pues, eso. No me han mirado. Pues, que es mejor eso. Pues, así, estoy tomándomelo hasta el martes. Que ya tengo cita. Comido esto la de antes. La de siempre. La de casi toda la vida. Y, bueno, pues, ya está. Eso es lo que os tengo que contar. Que estoy un poco hasta las narices. Porque es que es verdad que está el coronavirus. Pero, vamos a ver. No sé. Veo tanto pasotismo. Es mi opinión, ¿eh? Que no digo que los médicos no tengan trabajo. Que no digo que no tengan que llamar a 40 personas al día. Y que en algún momento determinado de ese periodo de tiempo se agobie o se pongan nerviosos. O tal. Porque todos somos personas. Vale. Pero, jolines. ¿En serio me llamas para decirme que el electro está ok? Es que no quiero decir ni el nombre porque hasta por la voz le conozco. Y no me mandas nada. Te digo que sigo con los ruidos y no me mandas nada. O sea, pues mira. Tómate esto y el lunes o el martes pide cita con tu médico a ver qué tal vas. Aunque ya sea mucho marear la partiz. Y que te venga. Te vienes y te oculta. A ver. Oyes, chicos. Si me tienes que ocultar 200 veces. Y me tienes que mandar una radiografía. Pues mándamela. Que a mí no me va a apetecir al médico. Verás tú. Pero tampoco quiero estar yo aquí dejando pasar las cosas. ¿Sabéis o no? Bueno. Que eso. Que he estado editando toda la mañana. Que ya traéis todos los vídeos. Y que os voy a decir una cosa. Venga. Después de toda esta charla. Cambiamos el chip. Y os enseño lo que vamos a comer hoy. Bueno. Lo que vamos a comer hoy. Lo que creo y quiero que comamos hoy. Todo depende de cómo me salga. Creo que el fallo que hacía antes. Creo que sé dónde está. Que ahora os lo voy a contar. Pero mirad lo que tengo detrás. Mirad. Durante toda la cuarentena no hemos encontrado estas algas nori en ningún sitio. Y mi marido el otro día fue al Leclerc. Que es donde compramos el fuet sin leche y sin lactosa que está de vicio. Fue a comprar también el detergente y el suavizante. Que lo compro de allí. Porque nosotros utilizamos esta marca. Que creo que no lo he enseñado en ningún vídeo. No me quiero enrollar mucho. ¿Vale? Venga. Que sabéis que yo soy como las personas. Esta de lagarto. Pues yo cojo ese y el suavizante este. ¿Vale? ¿Por qué? Porque mi hijo tiene piel atópica y es de muy chiquinino. Encontramos esa marca. Y bueno. Pues la encuentro nada más que en el supermercado de Leclerc. Bueno. Pues encontró las algas nori. Y dice. Pues Mari. ¿Qué encontras? Algas nori. Y veréis. ¿Se trajo un paquete de algas nori? ¿Se trajo dos paquetes de algas nori? No. ¿Se trajo tres paquetes de algas nori? No. ¿Se trajo cuatro paquetes de algas nori? O sea. Uno, dos, tres y cuatro. ¿Por qué? Porque dijo. Arraso por donde paso. En fin. Que cada paquetito de estos contiene cinco láminas. ¿Sabéis lo que es eso de Susi? Mucho Susi. Yo hace tiempo. Pues quizás. Sí que hará años. Un año o así. Me dio por hacer Susi. Y yo como soy impaciente. Que ya lo sabéis vosotros. Pues cogí un alga nori. Que es tal cual. De este cuadradito cuadrado. E hice burritos de Susi. Yo no me puse a hacer maquis. Ni californias. Ni ni guiris. No, 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 no. Burritos de Susi. Ahora os digo una cosa. Se había venido mis padres y mi hermano a comer a mi casa. Les encantó. Que ya sabéis que mis padres muy del Susi. No. Y oye pues les encantó. Y al día siguiente comimos y estaba muy bien. Mi fallo. Os enseñan los ingredientes. Mi fallo es que resulta que yo al aderezar el arroz de Susi. Tiene que ser especial de Susi. Uy que os caéis. Esperad, esperad. Que es que no tengo el tripo de aquí puesto ahora. Es de Susi. Si no, no vale. Pues yo le echaba el arroz este de vinagre. El vinagre de arroz. Perdón. Vinagre. O como se diga. Rice. Rice me sale súper bien. Entonces, bueno. Pues le echaba para aderezar el arroz blanco cuando está cocido. Esto. Y me faltaba, señores míos, de mi vida y de mi corazón. El azúcar. Y la sal. Entonces, mi Susi, ¿cómo estaba? Pues dentro de la ansia que tienes de Susi, no estaba malo. Al mojarlo con la salsa de soja, estaba rico. Pero estaba soso. Y se notaba. Y mi marido me decía. Está muy bueno. Digo, a ver, Ángel. Tú tranquilo. Di la verdad. Que no vas a dormir en el sofá, corazón. Las cosas tienes que decirlas como son. Y están sosas. Están sosas. O sea, quien sea quien la haya hecho. Por mucho que les quieras. Hay que corregir y crecer. Mejorar y todas las cosas. Total. Que os voy a dar la vuelta a la cámara y enseñar los ingredientes. Voy a poner el arroz a cocer. Y os digo cómo lo voy a hacer. No tengo esterilla porque la tiré. ¿Vale? Así que me buscaré otra cosa pues para hacer los rulos y tal. Y bueno, si hago alguna otra vez, Susi, ya cogeré herramientas. Compraré herramientas de Aliexpress o donde sea. O de los chinos. Voy a dejar el arroz cociendo ahora cuando ya os diga. Y luego ya vuelvo con todo. Pero os voy a dar la vuelta para enseñar los ingredientes. Ah, ya mí, ya mí. Bueno, vamos a empezar por dos filetes de atún. Eran congelados. Los he descongelado. Aquí tengo salmón. Todavía veis que está en agua. ¿Veis? Porque lo compré ayer y lo he congelado. ¿Veis? Es un mazacote. ¿Veis? Un lomo de la colita del salmón. Otro lo tengo guardado. Y ya os diré lo que hago. Muchas veces lo que hago es ahumarlos. Es ponerlo en sal gorda, en sal fina y en azúcar. Y si se lo hago en mediodía, a la noche lo podemos comer. Y está muy bueno. Bueno, pues evidentemente las algas nori. Aquí tengo tres ingredientes que son los palitos estos de cangrejo o surimi. O como se diga. Esto es zanahoria. Pepino. Madre mía, la discoteca de mi casa. A ver ahora ya, gracias. Finas hierbas. Sí, todavía no hemos cambiado la bombilla. Soja. Jengibre. Wasabi. No es que le utilicemos mucho el wasabi, pero ahí lo tenemos. Atún. Bueno, el hueso del mango que me ha quedado. Lechuga. Y aquí tengo mango y plátano. El arroz. El vinagre de arroz. La sal y el azúcar. Y la ensalada wakame. ¿Vale? Y la olla y tal y de cual. Bueno, pues con esto se hace el sushi. Mi idea es hacer de postre como maquis de plátano. Los he visto en algún restaurante. No aquí en Ciudad Real, sino por internet. Y tiene buena pinta. En cuanto al mango. Pues igual. Si veis, a ver, a lo mejor veis muchos ingredientes y decís. Madre mía, ¿todo lo vas a gastar? No, pero es que esto también se puede perfectamente gastar comiéndotelo así a palo seco que está muy bueno. Para postre, pues mira, lo que sobre, pues tal. Ahí tengo el hueso para apurar lo del mango que me gusta mucho. Y he traído también esto de finas hierbas. Mi hijo, ¿qué sushi va a comer? Va a comer un sushi con todos esos ingredientes si quisiera, excepto este. Este no lo va a comer mi hijo porque lleva leche y lleva lactosa. Yo, en algún cachito que eche, me comeré un poquito. Porque ya sabéis que soy intolerante a la lactosa, pero en grandes cantidades. Entonces esto, pues, lleva nata. ¿Qué más lleva? Bueno, pues todo lo que estáis viendo ahí. Leche, nata y tal. Bueno, en fin, pues ya está. Eso. Así que, pero mi hijo puede comer exactamente todo esto, incluidas la wakame. ¿Vale? Así que, podría decirse que todo esto, sin esto, es una comida... Ah, bueno, iba a decir vegetariana, pero no que narices vegetariana si está aquí el pescado. Así que, nada, pues venga, que no tiene chicha la comida de hoy. Así que, nada, me voy a poner manos a la obra y empezamos, que me lío, lío. Ven, ven, que tenemos un problema, reunión familiar. Tenemos un problema, vamos a ver. Madre mía, ha sido una regla de tres y todo esto. Aquí resulta que las instrucciones del arroz ponen que hay que echar 62,5 gramos de arroz y hay que echarle un litro de agua. Y claro, hemos pensado, pues oye, la mitad de la bolsa, pues es un 500 gramos. Pero es que haciendo la regla de tres, si 62,5 gramos es un litro, 500 gramos son X. Y nos sale a 8 litros. Entonces, ¿qué tenemos que echarme una garrafa entera de estas de Mercadona? Dadle la vuelta, que salen los 8 litros. Ay, que salen los 8 litros, ¿veis? Y yo tengo esta olla. Entonces, o sea, o es que, no sé, estamos en un dilema porque... ¿Y si le echamos menos y nos quedamos con hambre? Es que esto tanto se infla. No sé. Mirad, qué granitos. Oh, qué dilema. Madre mía, chicos, ¿qué hacemos? Vamos a ver si... Uff, esto tiene que ser más fácil. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a echarle 300 gramos, que serían cuántos litros menos, 6, 4. Ah, bueno, podría ser considerado arroz. Si es arroz, son 300 gramos esto. Entonces, 62... Harina, puede ser considerada harina. Harina, es decir. Es que yo, mirad, yo tengo un medidor del chino que mide líquido, azúcar y harina. Claro, si lo consideramos azúcar y harina, son casi 300 gramos. No, casi 350 gramos. Si lo consideramos azúcar, que yo creo que no porque el azúcar es mucho más finita. Bueno, y la harina también. Bueno, no sé, ahora ya os cuantamos lo que vamos a hacer porque estamos en dilema aquí. Reunión familiar. Como cuando te reúnes de la mongás, pues igual. Pues al final esto va a ser como los médicos, que como no te lo especifican bien, 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 las cosas dichas, no te dicen las cosas bien, pues nada, lo hemos hecho al ojo. 350 gramos de arroz y 3 litros y un poco de agua. Mirad cómo ha quedado. Y ahora hay que ponerlo, ¿a qué fuego ha dicho? ¿A fuego alto, fuego medio? Madre mía, mirad que voy al Carrefour y le digo, ¿a quién ha hecho el arroz? Y luego... Madre mía. Hay que remover durante 16, 17 minutos a fuego lento, o sea, a fuego lento que sea, en mi caso será el 1. Pero así no va a hervir nunca. El 1 y medio. Hay que hacer las cosas como se ponen instrucciones. Como nos quedemos sin sushi hoy, me como el salmón a bocados, ya os lo digo. Vamos a remover durante este tiempo y ahora ya volvemos. Dale vueltas, cocinero. Cocinero, cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con sushi. ¡Ah, que me toca! ¡Que hacemos relevo, señor! ¡Venga! Ahora le toca al Padre Ángel. Ya me he casado. ¡Padre Ángel, te toca! ¡Voy! Aquí hay que salirte de gente. Ahora ya le toca. Toma, te toca hasta terminar los 17 minutos. Pero espérate que hierva, ¿no? Pero ahí tienes que estar por lo menos 17 minutos. ¡Oh, qué rico! Es que tenemos aquí tanto picao que mirad el pepino. ¡Yo creo! Que si no, no le es sushi no lo podemos comer así sin arroz ni nada. Vamos a ver. Bueno, ya está. Mirad, estamos ya cociendo, está escurriendo el arroz. Lo vamos a poner aquí. Me faltaba un ingrediente súper importante que es el aguacate, ¿vale? Lo tenía dentro pero es que no me acordaba. Yo tengo aquí el salmón hecho filetes y el atún a trozos y el adrezo. Bueno, no es que se dice. Aderezo. Aderezo. Bueno, pues he echado aquí he echado cuatro cucharadas de vinagre de arroz, cuatro cucharadas de estas de azúcar y una pequeña de sal, ¿vale? Y aquí estoy pues mezclándolo todo para que se disuelva bien. Porque ahora una vez que el arroz caiga aquí ¿está ahí todo? No, aquí falta una parte. Lo voy a poner en esta bandeja para, porque hay que airearlo. Dame una paleta de maderanda. Hay que esparcirlo así, tal que así. Para que se vaya enfriando. Tengo aquí, porque hay que abanicarlo y como no tengo abanico aquí ahora mismo pues el catálogo del líder este o de que es del Leclerc que viene muy bien. Mirad, este es el Leclerc. Ahí. Y cuando tengamos todo el arroz aquí echado y abanicado y se esparcido es cuando le echaré este aderezo. Así que ahora vuelvo con vosotras. Para dejarme de cámara el marido. No tienes ni idea de dar al botón, de verdad. La idea ha sido de él, así que como tenga efecto esto... Vamos. Ahí va. ¿Y no vamos a su tensión? No se van a estar ahí volando. Sí, sí, sí. Pero no, 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 no. A ver. Pero bueno, mira, mira, mira. ¡Uh! ¡Qué maravilla! Una vez que lo hemos retirado voy a darle vueltas al aderezo este que ya se lo he dado antes pero claro, es que... A ver, ayúdame el secretario a lavar porque si no con una mano no voy a poder. Vale, pues ya le damos vueltas a esto para que se disuelva bien, 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 bien. Esto lo que antes no le echaba era el azúcar entonces voy a ver que se disuelva bien el azúcar porque mirad ahí. Vale, rápidamente, rápidamente. Y ya una vez que está disuelto pues nada, le vamos a echando vente para que me vea bien. Así un poquito, ¿vale? Por todos los lados. Y después pues separamos el grano. ¡Ay! ¡Ay, como esté bueno! ¡Madre mía! Vale, pues ya estaría. Y voy a echarle agua y aprovechar, pero no le voy a meter la gamba. Entonces, a esto ya le damos vueltas para que se mezcle todo esto bien esté todo bien impregnado con esa nueva salsita que le hemos echado para que el arroz coja su punto y ya está. Y ahora vuelvo para montar el sushi con vosotras. Vale, ¿ya? Vamos a ver. Ponemos aquí el arga pues ahora he hecho el arroz. Como voy a hacer en makis los makis son los que llevan algo por fuera y el arroz por dentro. Pues madre mía, estoy a hacer el sushi tiene mucho trabajo. Lo vamos a poner así por todo el sushi ¿El arga? Y sí, por todo el arga. Entonces os voy a hacer un rulo porque los demás van a ser prácticamente iguales. Y luego os enseño cómo ha quedado el final. Si no, no lo comemos antes y no me acuerdo de ponerlo. Sin llegar hasta el final, ¿vale? Ni de una punta ni de la otra más menos, ¿vale? A ver, esto sería con la mano porque el sushi se hace con la mano y lo que se hace con la mano se come con la mano. Tenemos palillos pero, en fin que los utilizaremos. Vale, pues así, ¿no? Entonces, por ejemplo ahora este sushi sería de pepino era aquí en medio donde se ponía, ¿no? Yo creo que sí. Pepino Vamos a poner un poquito más por aquí para que haya pepino Le vamos a poner palito de cangrejo Le vamos a poner un poquitito de atún Bueno, esto verás tú si al final vas a salir aquí un maquillo va a salir aquí y Dios sabe lo que salga Gigante Gigante, como siempre Aguacate y, pues por ejemplo ¿Qué, papá? ¿Salmón? Yo creo que ya está ¿Salmón o qué? No, yo creo que ya está ¿Así? Sí Bueno, pues así Y entonces, como no tengo la esterilla porque la tire ya pues intento hacer con las manos lo más cuidadosamente posible y ya se rula que esté bien prensadito No lo rellenéis mucho porque yo lo relleno mucho y al final esto, pues eso En fin Y este sería el maqui Ahora tendremos que recortarlo Y entonces voy a hacer todos los maquis así y ahora después porque creo que vamos a hacer maqui básicamente por el nombre que tenemos y luego después os lo corto Mirad, al final hemos hecho todos estos maquis porque hemos pasado de indagar y aquí estamos cortándolo muy despacito y el cuchillo tiene que estar húmedo porque si no no se coge el sushi bien ¿Vale? Así que bueno para que vayáis viendo este es de sí, están petados están petados y esto no te lo ponen en el restaurante pero así es lo que hace la mariquí Entonces este es de salmón y aguacate ¿Veis? Bueno, es para casa Ahora ponemos en un cuenquito soja y jengibre que a mí jengibre me gusta y luego tengo también estos sobres de alguna vez que hemos pedido y no los he tirado de wasabi en vez de coger el otro Estos ingredientes nos han sobrado esto es para postre por lo tanto nos ha sobrado y esto pues para un pica pica luego por la noche pues genial Allí tenemos el ensalado guacame y eso que lo podemos mojar en soja y sería sashimi Así que ahora os lo enseño todo montado ¿Vale? Aquí ¡Oh! ¡Qué rico tiene que estar esto! Mirad estos dos platos Bueno, este plato concretamente lo puedo comer mi hijo porque no lleva nada Aquí lleva un poquito de queso filadelfia Hay algunos que llevan mango y a otros que le hemos echado wasabi dentro ¿No veis? Hay algunos con las algas nori y tal Así que ahora cuando pongamos la mesa pues vamos a decir cómo están La pinta la tienen rica Ahora le pedimos a Dios por favor Mira, esto lleva mango filadelfia atún y atún o sea salmón y atún de este de lata Por favor señor que esté rico porque como esté rico la mariqui hace más sucio en su casa y se pone infla por menos dinero que nada Bueno el salmón es lo que más puede costar el atún es del mercado en el que tampoco es tan caro y lo demás pues son cosas que se pueden comprar básicamente Así que ahora os contamos la conclusión final Bueno, pues ya vamos a comer Os voy a enseñar el plato porque les hemos echado en un plato No se han salido susis para mansalva pero bueno Lo voy a probar y os voy a decir la verdad Venga, voy a probar este han sido todos maquis porque Uy, se me hace la boca agua porque tenemos mucha hambre ya Este lleva atún de lata lleva aguacate mango y salmón y filadelfia No lo voy a mojar para saber cómo está Os voy a decir la verdad Espera, eh Hombre A ver Cuando vas a un sushi está muy rico Este no es igual que el sushi que hacen en los restaurantes pero Sí, tenemos que mejorar la técnica pero de momento hoy no se ha lio mejor que otros días por lo menos no está soso y era lo que faltaba el azúcar así que nada Luego ya os contamos cómo terminamos aquí rodados en la ensofa Chicas Estamos petados porque tú el sushi te lo vas comiendo y como tienes así todo con un golpe de la mesa te lo vas comiendo te lo vas comiendo te lo vas comiendo que digo yo voy a frenar Por cierto han sobrado el plato de mi cesita de mi chico y el dolorcito este Madre mía Voy a poner un poquito de balsa a vuestro tigre y luego el arroz se infla y así que bueno pues ya está De postre el mango con el plátano que no hemos hecho ningún mac y que yo pensaba hacer muchas cosas pero es que para hacer el sushi a ver si lo haces con tiempo no se tarda pero teníamos más hambre que el perro ciego ya así que digo mejor que lo hagamos así y que comamos porque si no nos vamos por aquí a investigar y nos va a salir una caca de la vaca Así que nada más que bueno que eso que me despido del vlog de hoy de hoy y de ayer que espero que os haya gustado que sé que os gustan los vlogs voy a ver si puedo grabar alguna vez un poquillo más y nada que espero que os haya hecho muy largo muy largo porque ahora me toca editarlo y que espero que os guste así que nos vemos en el próximo vídeo un besazo muy grande hasta luego